Jorge Drexler en concierto en el Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Leganés. El cantautor uruguayo ganador de un Oscar en 1995 presenta en la Universidad los temas de su nuevo disco, Amar la Trama. Sábado 9 de octubre a las 9 de la noche. Entradas a la venta en Taquilla del Auditorio en entradas.com y en el 902 488 488. Auditorio de la Universidad Carlos III. Cada concierto, una fiesta. Auditorio de la Universidad Carlos III.